¿Qué fue el Cintián? ¿Ya me puedo dar todo eso? ¿Qué fue el Cintián? Muy antiguo metrismo. Muy buenas noches a todos. La verdad que siento una emoción grandísima que seguramente no lo podré decir con palabras. Uno cuando decide abrazar esta profesión de la política y cuando creo que sí tiene la vocación de gobernar una ciudad siempre sueña con este tipo de eventos en donde le gustaría ver a fulano o mengano que lo acompañe. Y mientras veníamos caminando de la municipalidad para aquí me llamaban muchos de ustedes, me pasaban fotos y la verdad que sentí una emoción grandísima de saber que la gente ha aceptado venir a escuchar una propuesta venir a enterarse por boca propia de quién es el precandidato intendente de un espacio que ustedes saben bien jamás me personalizo. por eso a las personas que organizaron el acto le dije que no que no quería una mesa con tres o con cuatro o con cinco quería esto toda esta gente que está atrás mío que representa equipo que claro que sí que representa la posibilidad de que si uno va logrando cosas ninguno de nosotros no nos podemos creer que lo hemos logrado por uno sino que lo hemos logrado todos juntos déjenme que aclare que veo amigos funcionarios como lo veo a Del Favro a Nabela que también tendrían que estar aquí por una cuestión de organización y luego Sosa veo un montón de gente que están aquí no se puede hacer de doscientos pero están allí hagan de cuenta que también están aquí les decía que esto es la forma que llevamos adelante un proceso en el municipio pensando que las cosas justamente no lo lograba uno solo que había que armar equipos que había que estar juntos que había que convocar a mucha gente que jamás quiso involucrarse en la política por temor por lo que sea este país que ha recuperado la democracia joven que tenemos hemos entendido que nos hacemos falta todos no importa si es un color de uno uno de otro sino que tenemos que estar todos pero claro que para poder acceder a disputar una contienda electoral uno tiene que trabajar en un partido político y nosotros decidimos porque muchos de nosotros venimos trabajando en el radicalismo pero no tengo ninguna duda que se seguirá sumando un montón de gente luego de esta noche hace un tiempo decidimos hablando con los amigos sabíamos que los procesos electorales como muy bien decía recién Juan de que cuando llegamos al municipio sabíamos cuál era la regla de juego era un periodo de cuatro y si la gente nos volvía a reelegir a lo sumo ocho años y claro que somos totalmente respetuosos de eso no pasó nunca ni pasará por la mente de quien les habla de llevar adelante una reforma porque estamos convencidos que por algo se hacen las leyes hoy llegando a emprender el último año de los dos periodos de gobierno claro que sí que también estamos en condiciones de llevar adelante una propuesta electoral para ver si entusiasmamos nuevamente al electorado de Arroyito y que la mejor forma era esto mostrarlos cómo somos nadie del equipo se pone una careta para venir a un acto y tratar de fingir una sonrisa si no lo sale nadie de nosotros hacemos cosas que no las haríamos en nuestra vida privada tampoco lo hacemos en lo público y creo que eso es el verdadero espíritu que tiene toda esta gente aquí como equipo siento orgullo de tener personas como ustedes muchos ocupando cargos políticos otros ayudándonos desde los centros vecinales otros simples vecinos que lo único que les interesa que el Estado llegue con las propuestas y que le cumpla lo que le dicen yo antes de venir para acá revisaba porque uno tiene guardadito en algún lugar de la casa todas las cosas buenas y a su vez encontré la plataforma de gobierno esto va a ser lo próximo que voy a decir el primero de marzo cuando inauguremos las sesiones ordinarias del consejo en los siete años para llevar el último el octavo le hemos cumplido a la gente más del 90% de las cosas y creo que eso es fruto de la palabra y es fruto del valor de la palabra en donde así es más fácil hacer política muchos de nosotros tenemos que ver si estamos o si podemos resistir archivos si hicimos lo que dijimos o si no de esto se encargará el periodismo nosotros hoy venimos a decirle también que hemos cumplido ampliamente lo que prometimos y claro que le pedí a todo este equipo de gobierno ayer cuando nos juntamos y le dije lo siguiente no propongan lo que no van a cumplir porque estamos cansados de quejarnos a nivel provincial o nacional de que por ahí pasan estas cosas aquí tratamos por supuesto de hacer lo que decimos van a escuchar de ahora en adelante un sinnúmero de cosas que más de uno se va a adjudicar obras que hicimos nosotros solamente este equipo de gobierno sabe cada obra que pudo llevar adelante y resolver los problemas a la ciudad lo que nos significó el esfuerzo el compromiso de recuperar la confianza con mucha gente porque claro que sí la había perdido como les decía recién de que habíamos decidido llevar una oferta electoral para la elección de este año fue como quiero contarles un poquito cómo fue tuve el honor de que varios funcionarios que me acompañan desde que empecé casi la gestión de gobierno dijeran quiero ser candidato y créanme que eso me enorgullece me llena de mucha satisfacción porque saben lo que hicimos lo que hacemos lo que podemos hacer lo que podemos mejorar y eran tres funcionarios del primer rango como fue Víctor Ignacio y Daniel había que tomar una decisión por qué camino íbamos muchas veces los intendentes usamos el dedo para elegir a alguien pero no quería ser yo que el día de mañana alguien me diga por qué fulano por qué vengano nos pusimos de acuerdo en llevar adelante una encuesta para medir a los nuestros y seguramente en un par de minutos que seguiré hablando me van a escuchar reiterativo y así fue como todos firmamos un compromiso en donde íbamos a respetar los resultados y así fue como llegamos a hoy hace un par de días podíamos acceder todo lo que estamos en la mesa principal menos chela a los resultados y hoy les quiero mostrar un par de filminas que no se preocupen porque no va a ser largo yo entiendo que hace calor hay mucha gente parada pero atrás mío vamos a ver cuatro filminas nada más que decidí de que en la encuesta los tengamos que ver nosotros claro que no van a ver nada raro les aclaro pero cuatro o cinco cosas interesantes que a mi juicio hacía importante tenerlos bueno yo voy a agachar todo esto ya lo conozco no se preocupe que es corto lo aclaro porque algunos seguramente bueno quisimos medir un poco esta es encuesta de Arroyito el fuertecito y la curva por supuesto de la cual le doy también la bienvenida a cada uno de esos vecinos de esos parajes en donde bueno claro que sí contestan los vecinos de Arroyito alguien puede estar de acuerdo con estos números esto es lo que dice la gente bueno fíjense esto es a modo nada más que para que vean la siguiente de que como el vecino de Arroyito ve la gestión nacional y esos son los números ¿no? bueno regular un monto importante y malo y ahí están los números vamos a la siguiente luego le preguntamos al vecino de Arroyito al radical que nos manifestaba en la encuesta si estaban de acuerdo de que el radicalismo siguiera en el compromiso con Cambiemos los resultados fueron más que elocuente la siguiente esta es una pregunta esta es una pregunta aleatoria y alboleo como le llaman los que viven de este trabajo ¿qué es lo mejor que hizo el intendente? fíjense en cómo directamente sale el tema de viviendas es lo que primero la gente se le viene a la mente las viviendas municipales le hemos llevado le hemos devuelto a cada uno de los vecinos esta posibilidad de que puedan vivir en su techo propio pero a su vez le damos trabajo a un montón de gente ninguna casa se hizo con alguien que no sea de Arroyito ni menos que hablar los materiales son 100% después fíjense sigue desagües no sabe claro que sí hay mucha gente que no sabe porque no le importa tampoco lo de la ciudad y vamos a pasar a la última y esta sí la quiero que la vean y creo que es producto de lo que acabo de decir del equipo de cómo la gente ha entendido que en un gran mayoría aceptan a la gestión de este equipo de gobierno estos números del 77% no se repiten en ninguna ciudad del departamento San Justo si aceptan o no porque se vienen haciendo varias preguntas y luego dicen si aceptan o no o si aprueban o no la gestión que estamos conduciendo hoy esos son los números esto es la realidad de Arroyito por eso no empecé en vano agradeciendo a este equipazo que tenemos porque eso es producto de ellos que han hecho posible de que muchas cosas que hemos hecho y nos han salido bien es producto de cada uno de ellos ahora sí muchos no me vieron a ver a mí no me vieron a ver a otro me voy a poner un poquito celoso bueno ahora sí luego de estos datos de los cuales siento orgullo personal y en conjunto de toda esta gente maravillosa que me ha acompañado todos estos años en donde el esfuerzo conjunto se puede ver allí en donde en la gran mayoría de la ciudad de Arroyito podemos decir que hay una aceptación importantísima ¿qué dicen las personas que trabajan de esto? que es muy difícil tener estos porcentajes de gente de acuerdo cuando uno está transitando el séptimo año o sea el último año del segundo período esto puede pasar por ahí cuando vos buscas la reelección y que a veces uno pone todos los esfuerzos bueno gracias a Dios tenemos también estos números en el último año del gobierno y quien les habla se va a preocupar para que este número se repita el 12 de diciembre en donde quien les habla le va a entregar el poder seguramente al candidato de esta gestión del gobierno bueno ahora sí tengo que empezar agradeciéndole a Víctor, a Ignacio y a Daniel por el respeto que nos tuvimos cuando uno desea alcanzar una meta el que lo logra por ahí siente claro una alegría enorme pero quien les habla piensa también en las personas que querían y no lo lograron por eso es fundamental que públicamente el intendente le manifieste este agradecimiento a los tres pero especialmente a los que no pudieron acceder al primer lugar porque han tenido un respeto hacia el compañero de trabajo en donde todos buscaban el mismo objetivo así que vaya un respeto para las personas que están acá conmigo pero que claro que sí de tres es uno solo me preocuparé hasta el final para que nos portemos bien para que le hagamos caso a la gente cuando nos tiren las orejas y seré el garante de muchas cosas que se van a prometer para que el candidato de mi línea del radicalismo se porte bien y haga lo que la gente quiera esa persona es mi amigo Daniel Lafarina ¡Bravo! 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 que se ven sonrisa que se ven que se ven que se ven que suave de un sonrillo que se ven el momento lo que cae a la gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!